Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Toluca en contra de Tigres. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Tigres vencerá a Toluca. Ah, quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Es muy importante que cuando te hayas suscrito, actives la campanita, des notificación y después en este video, dejes tu buen like. Y bueno amigos, este domingo 16 de agosto, el equipo de Toluca, los Diablos Rojos, reciben a los Tigres en el Estadio Nemesio 10, en punto de la 12pm, hora del tiempo del centro de México, para jugar su partido correspondiente a la jornada número 5. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, el equipo del Tuca Ferretti, frenará una buena racha del Puebla, al vencerlo 2 a 1 la jornada pasada, ya que se jugó entre semana. Y también se encuentran peleando por la cima en la tabla de clasificación, con el América al sumar 8 puntos, 2 menos que las Águilas. Y bueno cracks, sin duda este torneo se ha notado por las ausencias de varios jugadores, y el más notable hasta el momento es Nahuel Guzmán, quien dio positivo a COVID, y esto obligó a los Tigres a dar de alta al guardameta Gustavo Galindo, que debutaría en la primera división, luego de que ya había sido dado de baja. Por su parte, el equipo de Toluca suma 6 puntos, después de 4 jornadas, producto de 2 empates y 2 derrotas, y en la fecha pasada que se jugó a mitad de semana, vencieron 2 a 1 al Atlas en el Estadio Jalisco. Y bueno cracks, con los ingredientes puestos, el partido correspondiente a la jornada número 4 entre Toluca y Tigres, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, en este caso será el Canal 2, a partir de las 12pm, hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, y nos vemos para un próximo video.